Una vez que hemos obtenido ya los resultados del laboratorio, les comento que en cuanto al envase tenía varias anormalidades, podríamos decir, que presentaba en cuanto a las tapas, el toque de remoción. Sus resultados han sido muy por debajo de lo que se maneja en la empresa, porque hemos tomado también los datos que se manejan en la empresa. También lo que son los exámenes que se han hecho a las diferentes características de presentar las tapas al momento de abrir. Es decir, podríamos presumir de que al momento de que el producto sale desde planta, pues sufre muchas, todavía tenemos la etapa de transporte y distribución. Entonces, en esa etapa estamos haciendo la investigación correspondiente de que si fue tal vez en la etapa de transporte o en la exposición, la cual ha podido ocasionar de que esta etapa se haya podido aflujar, la cual ha permitido la entrada de oxígeno y pues ha ocasionado que pueda desgradar este producto. Lo cual también se está haciendo pruebas, digamos, similares para poder determinar con exactitud que realmente ha sido. El laboratorio nos ha arrojado un dato que es una flema brillosa, la cual descartamos en su totalidad, que ha sido la presencia de una víbora, como se tenía en la denuncia. Entonces, pero sin embargo, había un cuerpo extraño que sería una flema brillosa, lo que ha informado el laboratorio, ¿no? Por una taricha segura y ordenada, cuidamos de ti en todo momento. Nuestras inspectoras de la Intendencia velan por la calidad de tus alimentos. Mientras la Guardia Municipal protege tus espacios favoritos, garantizando tu tranquilidad. Juntos, hacemos cumplir las leyes municipales, como la del control de bebidas alcohólicas. Si necesitas ayuda, llama al 664-3205-Intendencia o 664-3501-Guardia Municipal. Nuestro compromiso es protegerte. Alcaldía de Tarija ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado. Con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos. Futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! 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 Gracias.